Bueno, para no hacerla tan trágica, aquí en compañía de el amigo Pedro Hoyos, el maestro del estrés, Eduardo Torres, Carlitos Vizcón de la Voz, José Luis en los coros, los vientos de toda la vida, Coco Mazo. También contigo mismo, Raúl Gientas. El inolvidable Chino Marro. Choclito en las tumbas. También el amigo Rolando Fernández Prada. Marco en la grabación. Y todos ustedes, muchachos de la banda, todos para ustedes, viene este tema sabroso, el abogado de Carlos Vizcón de. Y no nos se pongan a mirarnos, porque lo que queremos es que ustedes se pongan a bailar. Nosotros vamos a tocar, como siempre, esto es una cosa, informó a la cara, ahí ensayado, ni nada por el estilo. Así que si sale por ahí un sañito, ustedes lo meten a la jaula y lo dejan tranquilo ahí dado. Bueno, córtala para que la cosa salga bien chévere. Amigo Raúlito Fiesta, que nos deja un poco tristes, pero sabemos que siempre, siempre se va a recordar de todos sus amigos, en especial de toda esta linda gente de la Colombia Herrera. Para él va este tema muy simpático, que dice así. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Me refleja la alegría. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!